¿Me van? ¿Megmet? ¿Por qué estás despierto a esta hora? Ya debe ser pasado medianoche. Quería desearte suerte. Muchísimas gracias, Megmet. Gracias por llamarme. Nuestro hijo y yo rezaremos por ti, mi hija. Creo que regresarás caminando. Estoy seguro de eso. Eso espero, Megmet. Debo irme ya. Dale un beso a nuestro hijo por mí. Cuídalo bien si algo me pasa. Nihan, nada malo va a pasar. Nihan. Aló. Nihan. Megmet. ¿Hablabas con mi hija? Así es. Así es, querido. Va a someterse a su operación. No te preocupes, amor. Va a estar bien. Gracias.